Diferentes organizaciones de nuestro sector se reunieron esta tarde en las instalaciones de la Corporación Municipal para buscar alternativas y hacerle frente al dengue. Bueno, nosotros hemos estado preocupados, la Corporación Municipal, específicamente el profesor Edi Armando, el día lunes nosotros esperábamos tener de la Secretaría de Salud una nota en respecto para que saliera una ordenanza, sin embargo, dimos instrucciones, la Corporación pidió que se dieran instrucciones al juez de policía para que la limpieza de los solares baldíos se llevara a cabo de manera más efectiva. Y en este momento, después de ver los datos que nos están presentando, decirles que vamos a participar en el desfile del día D, que va a ser el 23 de julio, y además de eso, el día viernes estaríamos haciendo la programación de las actividades del operativo de limpieza bajo el compromiso de hacer el entierro de las llantas. Pero vamos a definir los días de recoger las llantas porque lo que la población debe saber es que no toda la basura ocasiona el problema de dengue, que son las latas, son las conchas, son las cáscaras de huevo, son las bolsas, son las cajas de jugo, son las botellas y todo recipiente que acumule agua. Algo muy normal que vemos nosotros en la calle es que se agarran los botes, las botellas ya vacías de refrescos, el tapón se tira y si usted hace la prueba, la mayoría de los tapones caen boca arriba por el peso, ¿verdad? Eso acumula agua limpia y proporciona el criadero de zancudos. Esas son las actividades que vamos a tener que volver a retomar como municipio, ya que estamos territorialmente en un punto crítico por tener municipios vecinos ya con casos de dengue. Los encargados de salud estuvieron presentes ya que ellos coordinan esta actividad con el propósito de buscar algunas alternativas y frenar esta enfermedad. El dengue es una enfermedad endémica en nuestro municipio, estamos atacándolo de manera inteligente. Hoy iniciamos unas reuniones con la sociedad civil y los grupos que tienen representatividad a nivel institucional. Recibimos mucha presencia de la gente que invitamos, faltaron algunas personas, para ellas haremos un informe técnico, se lo haremos llegar porque nos interesa que se interen a futuro. Para el próximo 23 de julio tenemos el día D, que es un día donde habrá una marcha interinstitucional, saldrá del cementerio general hacia el parque central. La idea es que todo el mundo que ve la televisión, que escucha la radio y que tiene internet, sepa que está ocurriendo en Olanchito en nuestra lucha contra el dengue. Hemos tocado, por ejemplo, lo que es el dengue, lo hemos informado a los diferentes sectores de la sociedad civil, para que ellos miren lo que está pasando con lo que es el dengue y accionemos, porque esto no es problema solo de la Secretaría de Salud, sino que todo el pueblo de Olanchito. Por su parte, los diferentes centros educativos se han comprometido para esta actividad. Bueno, nosotros como centros educativos, como instituciones educativas, siempre hemos colaborado en estas actividades, pero en este momento pues le hacemos una excitativa a la población para que se retomen todos los cuidados y toda la educación que se requiere para que nosotros prevengamos esta dolorosa y fatal enfermedad. Y vamos a colaborar en todo lo planificado por la Secretaría de Salud. Ya nos van a dar nuestros roles y estamos dispuestos a colaborar por el beneficio de nuestra población. Con la cámara de Ramón Núñez, Mario Cano, Noticias Canal 32.